Hola, ¿cómo estás? Yo, eternamente feliz de encontrarte. Ya estoy pasando lista y algunas más que se han agregado. Qué hermoso. Nuestra página ha crecido muchísimo, muchísimo. Ya somos más, ya podemos platicar entre nosotras. Porque esta vez que vi uno de los posteos de alguien que recordaba que su mamá tenía poquito de a que había muerto, otra le estaba comentando, pero con ese ánimo de échale ganas, échale ganas porque todo va a pasar y todo tiene su tiempo. No saben la alegría que me dio leer esas palabras, porque sin conocerse, sin saber quién son, forman parte de esa gran familia que es la casa de Rosina. Para mí es un orgullo que aunque no se conozcan, se lleguen esas palabras tan hermosas que a veces uno necesita de aliento. Claro que las necesitamos, porque no crean, todos pasamos por cosas muy difíciles y a veces necesitamos una palabra de aliento. Y esa palabra de aliento te ayuda a seguir adelante. Y como todo tiene que pasar y se vienen esas fiestas tan hermosas, que las debemos de atesorar los recuerdos y de tener más recuerdos hermosos, vamos a hacer ahora algo precioso. Como les digo yo, algo mágico. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer un saco reciclado. Sí, un saco reciclado. Y te va a quedar bellísimo. Ya sabemos que luego nuestros hijos dejan unas sudaderas nuevas, nuevas, y que dices, bueno, ¿y a quién se la pongo? Ya no tengo a nadie en masa que ponerla. Pues te la vas a poner tú, porque vamos a hacer de una sudadera. Vamos a hacer un hermoso saco para que lo luzcan. Ya sabes que Rosina tiene costura fácil, costura práctica y sobre todo, costura mágica. Así es que nos vamos a los materiales. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Una sudadera. Ahorita les platico la historia. Y 30 centímetros de terciopelo que está marcadito con flores. Le llaman aquí tipo flock. Necesitamos 30 centímetros. Pero les voy a platicar qué pasó. Yo ya me venía a grabar. Yo venía ya con mis cosas. Y me encontré a la salida de casa. Me encontré a mi hijo. Y me dijo, ¿y llora? ¿Tú por qué te llevas mi playera, mi sudadera? Le dije, ay hijo, no te quería decir. Pero este va a ser para enseñarles a hacer un saco en la casa de Rosina. Dice, ¿qué el saco va a ser para mí? Bueno, si te lo quieres poner con flores, pues te lo ponemos. No, dice, mejor te la dejo porque con flores es para ti. Para que vean que las cosas que tenemos en casa pueden quedar bellísimas. Con muchas ganas de hacerlo, con ganas de aprender y con la magia que tenemos todas nosotros. Así es que nos vamos. Ah, se me olvidaba. Necesitamos alfileres, lagrera, nuestra cinta, tijeras y los infallables. Lentes de Rosina. Y vamos a la realización. Ahora sí, vamos a la realización de ese hermoso saco. Porque te va a servir para el frío. ¿Qué debemos de medir? Lo que mire de ancho la sudadera. Y lo vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Porque la vamos a cortar a la mitad. Así es que medimos y cortamos a la mitad. Aquí, en la sudadera, corté la parte de enfrente. La corté a la mitad. Te ayudas con tu regla y tu grera. Y en la parte de abajo, pues le quité el resorte, que es el fleje para que se haga corto lo que es la sudadera. Y la guardas, no la tires, porque la vamos a utilizar para otra ocasión. Y vamos cortándole lo que es el cuello. Le vamos a quitar el cuello, pero fíjate bien, solamente por la parte de adentro. No de afuera, para que no pierda el tamaño del cuello. Aquí ya cortamos todo el resorte del cuello. Pero fíjate muy bien, que sea por la parte de adentro, para evitar que se quite la forma del cuello. Y quitamos la marca del fabricante. ¿Qué medida le vamos a dar a nuestra manga? Porque, obvio, esta es una playera, una sudadera reciclada. Y le vamos a dar nuestras medidas. Acuérdate, los sacos no van pegados. Y como este es un saco de invierno, pues te va a quedar precioso. ¿Qué medida te vas a tomar? Lo que siempre te he enseñado. De tu cuello, donde empieza, o donde termina, o donde empieza tu hombro. Y lo llevas por toda tu mano hasta tu puño. Ese es el tamaño de la manga que vas a tener en tu bellísimo saco. Aquí ya tomé la medida que tengo yo, desde el cuello hasta la muñeca. Y lo marqué aquí, el tuyo tiene que ser diferente, porque es o más largo el brazo o más corto. Lo marcamos y lo cortamos. Y nos vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí vamos a darle 10 centímetros. Vamos a cortar dos tiras de 10 centímetros para los frentes del saco. Eso es lo que vamos a ponerle de adorno en la parte de enfrente. Ahora vamos a medir el ancho de la manga y también vamos a cortarle sus tiras de adorno. Acuérdate, si mide 21, tiene que ser 42. El ancho de la tira por 10 centímetros, para que te quede del mismo tamaño que el de los frentes. Aquí ya acomodamos nuestra tira hermosa, que vamos a poner el derecho con el revés. Porque la vamos a voltear y queremos que nos quede del lado que tienen las flores. Aquí ya tenemos cocida nuestra tira hermosa de adorno. ¿Te fijas cómo debe de quedar? Te debe de quedar sin costura por la parte de atrás. Que nos queda nada más hacerle el dobladillo y pasarlo a la máquina. Igual lo hacemos del otro lado. Aquí ya marcamos lo que es el doblez de nuestro adorno. Igualmente, por eso te decía que en el cuello, para que no nos quede tan grande, le vamos a doblar conforme va al corte del cuello. Y lo pasamos a la máquina. También lo tenemos que hacer igualmente del otro lado. Aquí también ya acomodé el de las mangas. Lo vamos a coser para voltearlo igualmente y que nos quede el adorno. ¿Quién diría que es una sudadera? Hecha especialmente para ti en Casa de Rosina. Con estos hermosos adornos al frente, en las mangas, que aquí lleva los adornos. Y únicamente nos queda hacerle su dobladillo. Igual lo puedes hacer a mano o lo puedes hacer en la máquina. Y Rosina te lo va a modelar en un rato más. Así queda este hermoso saco, que lo vas a adecuar tú a tus medidas y tú le vas a poner el adorno que tú quieras. Ya ves que Rosina hace magia. ¿Quién diría que es una sudadera? Como en el caso mío, que era de mi hijo. Era, porque ahorita el saco es mío. Así es que te puedes llevarlo a donde quieras. Para ese frío que estás haciendo, nadie va a decir lo que era. Y menos tú. Acuérdate, suscríbete a mi canal. Para mí es muy importante que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones. Y ¿sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!